Hace semanas que concluyeron las obras promovidas desde el Ayuntamiento de Tarazona para dar solución definitiva a los problemas de vertidos de aguas residuales en el barrio de Cunchillos. En esta última fase se ha llevado a cabo la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Cunchillos, consistente en la instalación electromecánica interior, el pozo de bombeo y la caseta de equipos. El presupuesto ha rondado los 100.000 euros. El agua procedente de la red de saneamiento de Cunchillos llega hasta esta infraestructura donde se realiza una primera intervención en los residuos. Bueno, si recordamos, hace unos años el barrio de Cunchillos no estaba conectado con la red de depuración de la ciudad de Tarazona. Entonces lo que había era dos puntos de vertido que vertían directamente a una acequia y de la acequia, bueno, pues ahí el agua iba a los riegos y a los campos aledaños. Como podéis comprender, bueno, pues eso no estaba dentro de la normativa, no cumplía ninguna legalidad y lo que hizo el ayuntamiento en una de las primeras fases con el Instituto Aragones del Agua es unir esos dos puntos en un único punto intermedio, que está aguas arriba de donde nos encontramos y a partir de ahí, pues buscar la solución para depurar esas aguas. Entre tanto, nace o sale la reforma de la carretera que une Malón con Tarazona y es ahí donde el ayuntamiento aprovechamos para lanzar un colector, lanzar un tubo que una Cunchillos con Tarazona para llevar las aguas residuales. Como era muy costoso bombear aguas con materiales orgánicos y sólidos, lo que hacemos es un primer tratamiento aquí donde nos encontramos, donde se quita materia sólida, materia orgánica y bombeamos el agua sin depurar, pero sí líquida, bombeamos al polígono de Cunchillos y que de ahí ya va a nuestra depuradora general de Tarazona. Este tratamiento primario, que permite la separación de los líquidos y los sólidos, aporta numerosas ventajas, también medioambientales. Hombre, el mayor beneficio es que, por lo menos, el barrio de Cunchillos ya está dentro del plan de depuración del Gobierno de Aragón. También es cierto que ya cumplimos las normativas medioambientales, porque teníamos muchísimos problemas con confederación, que tenían toda la razón del mundo, en cuanto a los vertidos que hacíamos a acequias, que después, por aguas subterráneas y demás, van a la ribera o al río Keyles. Y, bueno, pues Tarazona también ya tiene todos sus barrios periféricos conectados a un sistema de depuración como manda la normativa. Sí que es cierto que lo hemos tenido que hacer en varias fases, yo creo que han sido al final cuatro. Y la inversión, en un principio, no pensábamos que fuese tan costosa, pero al tener que hacer esta separación, pues ha subido unos 350, 360.000 euros. Era la última actuación de un proyecto que comenzó en el año 2009 para poner fin a los problemas de salubridad en el barrio. En estos momentos, el Ayuntamiento está realizando los trámites necesarios para su puesta en marcha, como conseguir el alta del suministro eléctrico. Y, además, ya ha establecido contactos con el Instituto Aragones del Agua para que se encargue de su gestión y mantenimiento.